Alrededor de hace una hora más o menos se recibió una llamada de violencia doméstica en un departamento que se encuentra allá atrás donde se encuentran las patrullas bloqueándolas del departamento de policía de Houston. El incidente se reportó como un caso de violencia doméstica y cuando vinieron los agentes descubrieron que el hombre tenía secuestrado a dos miembros de su familia. Vinieron agentes del equipo de tácticas y armas especiales del departamento de policía de Houston, lo que se dice en inglés el SWAT, quienes intervinieron para detener al hombre. Hasta el momento, se acuerdo con un vocero del departamento de policía de Houston con el que hemos hablado, el hombre ya está contenido, ya no hay necesidad, ya no está en peligro. Sin embargo, lo están tratando de convencer para que se salga de su casa y se entregue a las autoridades. Es una situación muy tensa porque hay familias que viven aquí alrededor, pero la situación ya no está tan grave como estaba hace unos momentos. El hombre ya aparentemente entregó el arma o está a punto de entregarla y ha aceptado entregarse también él mismo a las autoridades para ser detenido y que enfrente su proceso penal. Los agentes del SWAT son oficiales que están entrenados para contener situaciones de emergencia en este tipo de casos y estuvieron aquí convenciendo al hombre, diciéndole que no había necesidad de que los hechos escalaran a un nivel de violencia entre las autoridades y el hombre. Y cuando se vio rodeado, decidió entregar sus armas de poner y los oficiales lo convencieron para que se entregara. Hasta el momento no sabemos exactamente la nacionalidad del hombre, no sabemos si es hispano, afroamericano o de otro grupo étnico. Lo que sí sabemos es que los agentes del Departamento de Policía de Houston están recuperando evidencia en el departamento en el que sucedieron los hechos. Tienen acceso limitado solamente para algunos oficiales y algunos vecinos que vivan siempre y cuando lejos de la casa en donde sucedieron los hechos. Los agentes fueron dos personas las que tuvo secuestradas durante por lo menos una hora hasta que él decidió entregarse cuando vinieron los agentes. Voy a recapitular. Hace una hora surgió un incidente de violencia doméstica en este complejo de departamentos en esta calle que se llama Lazy Hollow Drive en el oeste de Houston a media cuadra de la calle Westheimer. Los agentes vinieron a responder a la emergencia y se descubrieron que estaba un hombre atrincherado en su propia casa con dos personas de su familia a las que tenía secuestradas. Los agentes que vinieron a cubrir la emergencia del Departamento de Policía de Houston llamaron a los oficiales especializados del equipo de armas y tácticas especiales, el SWAT, como se le conoce en inglés, quienes a su vez llegaron aquí y convencieron al hombre de que se entregara sin que hubiera violencia, sin que se elevaran las cosas a algo más grave. La situación continúa tensa porque el hombre, si bien ya se rindió, no ha salido del departamento. Estamos esperando que el Departamento de Policía de Houston por medio de un bosque...